Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Cómo eliminar el dolor de las articulaciones y regenerar los cartílagos. Ojalá hubiera sabido esto antes. ¿Sabes cómo puedes prevenir los dolores en los cartílagos? Estos son tejidos flexibles encargados de dar soporte a unas células llamadas condrocitos, que son fundamentales para la vida. Por este motivo, es importante que se mantengan saludables y conocer cómo puedes prevenir e incluso curar los dolores que pueden presentarse. Lo mejor es que hoy aprenderás algunos consejos que son muy efectivos para ayudarte a prevenir un dolor en el cartílago. Así que presta mucha atención de cómo puedes hacer para cuidar mucho mejor a tus cartílagos, es muy fácil, no olvides tomar nota de esta información tan esencial. Para conocer un poco mejor los cartílagos son una estructura que le brindan soporte a las superficies femorales y cavidades. Su función es evitar que las articulaciones se desgaste por roce, amortizan los golpes y saltos que las personas efectúan cuando corren o bien caminan. Existen tres tipos diferentes de cartílagos, guión cartílago y alinó, es el que más prevalece y está compuesto por fibrillas de colágeno, prácticamente no tiene fibras. Se puede hallar en diferentes partes del cuerpo como la laringe, las costillas, los bronquios o bien en la tráquea. Estos cartílagos son nutridos a través del líquido sinovial. Guión cartílago fibroso, conocido como fibrocartílago, está formado por un colágeno de mayor grosor. Se encuentra en las articulaciones y en los discos invertebrales, asimismo en los tendones, ligamentos y meniscos. Guión cartílago elástico, está compuesto por fibras flexibles y su color es amarillento. Se puede hallar en la trompa de eustaquio, en la laringe, en la epiglotis y en el oído externo. ¿Cómo puedes evitar el deterioro en los cartílagos? La artrosis es una de las causas primordiales que se produce por el desgaste de los cartílagos, en un caso así el tejido encargado de resguardar los extremos de los huesos se va reduciendo. Este tipo de problema se puede manifestar en cualquier persona, pero es más común en mujeres de edad adulta. Ahora veamos ciertos consejos que debes tomar en consideración para prevenir el daño de los cartílagos. Guión apenas aparezca dolor o bien hinchazón consulta a un médico para descubrir si existe alguna lesión presente en los cartílagos o si se ha inflamado la membrana sinopial. Guión usar un calzado deportivo es de mucha ayuda, puesto que es ideal para amortiguar la sobrecarga en las articulaciones. Guión realiza ejercicios de forma regular ayuda a evitar lesiones osteoarticulares. Escoge un deporte teniendo presente tu edad y destrezas. Guión mantén una dieta saludable para evitar el exceso de peso, puesto que puede causar más desgaste en los cartílagos. Guión en caso que tengas las articulaciones dañadas debes evitar en lo posible hacer movimientos que te generen dolor. Guión solo ejercitarte cuando la zona articular no esté inflamada. ¿Cómo se presenta el desgaste de cartílagos? Las articulaciones tienen un recubrimiento llamado sinovio, que cuando se desgasta los cartílagos se inflama produciendo una hormona conocida como citosina que provoca mucha más daño e inflamación. Por lo general, las personas que padecen de problemas en sus cartílagos son pero frágiles y tienden lastimarse por el uso excesivo de estos. La estructura cartilaginosa pierde intensidad. Una vez que se desgasta los cartílagos, los huesos quedan expuestos y la articulación pierde su forma natural dejando brotes óseos. Entre la articulación y el hueso es común que se hagan pequeños quistes con líquido adentro y pedazos de cartílago, el cual, causan un gran dolor molesto. Con estos alimentos puedes construir el cartílago. Una de las partes del cuerpo que soportan más peso son las rodillas, siendo en la mayoría de los casos donde se genera más desgaste, asimismo se vuelven más frágiles cuando pasas mucho tiempo de pie. Los motivos por los que aparecen los problemas en los cartílagos son múltiples, entre ellos por padecer de artritis o bien por sentir rigidez o dolor al levantarte de la cama o de un asiento. Por suerte, con estos alimentos podrás mantener tus cartílagos fuertes evitando el desgaste y deterioro. Principalmente los vegetales se deben incorporar en la alimentación de quienes padecen problemas en sus cartílagos, por ser saludables, bajos en calorías, aparte permiten que la persona no aumente de peso, puesto que la obesidad es una de las causas que ocasionan este tipo de problemas. Cuando una persona presenta exceso de peso, la carga presente en sus rodillas aumenta haciendo que la tensión de los cartílagos asimismo aumente. Por esta razón, los vegetales crudos son buenísimos para aliviar los dolores y ayudan a mantener un peso estable. Las personas que tienen problemas en sus cartílagos, se les aconseja reducir las grasas sobresaturadas de su dieta y que más bien añada proteínas magras, que hayan en el tofu por ejemplo, en los frijoles o bien mariscos. Otros alimentos para agregar en tu dieta son las sardinas, el salmón, los camarones, entre otros, puesto que los pescados tienen altos contenidos de vitamina D que ayudan a reducir el riesgo de contraer artritis reumatoide. Además, las frutas cítricas tienen altos contenidos de vitamina C, lo que ayuda a fortalecer los cartílagos y sintetiza el colágeno. La carencia de colágeno en el cuerpo puede producir fuertes dolores y también inflamaciones e incluso ciertas enfermedades como gota o bien artritis. Entre las frutas que permiten reducir estos síntomas son el limón, la naranja, mandarina, el pomelo y la uva. Asimismo como la mora, la cebolla, la pimienta o bien el tomate, son otros alimentos que puedes añadir. Otra alternativa que mantiene fuertes los cartílagos son los frutos secos, el comer un puñado de cacahuates o bien nueces a diario te puede brindar la vitamina necesaria para tu cuerpo. Se recomienda reducir el consumo de azúcar o harina refinada puesto que podrían agudizar todavía más los problemas en los cartílagos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.